La cápsula para la mano Observemos la magia que se produce con el solo hecho de tomarse un café Lo imposible puede hacerse posible De verdad, en estos momentos las condiciones para sacar unos buenos representantes por elección popular Están dadas, y yo le voy a decir por qué señor presidente El presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia Yo voy a rogar lo siguiente En mi presencia, ningún insulto al presidente de la república Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos bien, pero ningún insulto Nosotros tenemos un deber con este país, y yo a los 70 años lo quiero cumplir Ojalá el señor Polo Polo entienda esto y lo aplique La señora Budinense robó 70 mil millones de pesos Se los farrió, y ahora escribe un libro tratando de buscar su inocencia y tratando de lucrarse con este libro Esto no es con insulto, es con verdad Aquí le presento mi verdad sobre el escándalo de centros poblados Y todo es comprobado Ya tenemos muy en claro que JP y el señor Polo Polo son la vergüenza en el Senado de Colombia En días pasados el señor JP Hernández se estrelló con María Fernanda Cabal Y por supuesto salió a revirar su esposo José Félix Lafori Tenga usted mucho cuidado señor JP que no sabe con quién se está metiendo Y yo le quiero decir algo a la senadora María Fernanda que mencionó el caso de su esposo Dígale por favor senadora a su esposo que deje de ser cómplice y se levante de esa mesa Porque hipócritamente está ya sentado mientras le están secuestrando a la hija de sus propios compañeros Y eso es doloroso senadora Cabal y si usted quiere ser presidente Créame que le está dañando el camino a su propio esposo Salir en defensa del doctor José Félix Lafori Ni más faltaría senador Hernández Que usted, senador Hernández Que usted esté haciendo lo que ahora censuraba la senadora Cabal Y es utilizar un tema tan serio como este para hacer política barata Deprobable la acción del senador JP Hoy en plenaria del Senado Gritón Acostumbrado Siempre A tratar de afectar honras ajenas Métase conmigo senador Para mis paisanos en el sur del Cesar Un abrazo mundial Sabe que los quiero Cuídense Que vienen tiempos difíciles Vamos a organizar allá Un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata Para que cuando haya perturbación de la propiedad Inmediatamente todo el mundo acude A apoyar a los ganaderos afectados A todos un abrazo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria Un canal diseñado con inteligencia natural La historia del día de hoy parte A raíz de un encontrón que hay entre el presidente Gustavo Petro Y el expresidente Andrés Pastrana Pues hizo unas afirmaciones a Andrés Pastrana Donde trata de relacionar el gobierno de Gustavo Petro Con el narcotráfico Imagínense ustedes a Andrés Pastrana Hablando de narcotráfico Cuando recordemos que este señor en su mandato Cuando fue presidente de la República de Colombia Le cedió gran parte de Colombia A la guerrilla de las FARC Para que ellos tranquilamente tuvieran sus laboratorios Y pudieran enviar este polvito blanco De lo más bonito sin ningún tipo de vigilancia A los Estados Unidos Pues el presidente Gustavo Petro Respondió en su cuenta de Twitter Y relacionó aquel Y recordemos aquel Evento en el que se le vio a Andrés Pastrana Montado en el Lolita Express ¿Qué era el Lolita Express? El Lolita Express era el avión O uno de los aviones De los jets privados De un señor que se llamaba Jeffrey Epstein Que ya falleció Y que era un pederasta Estamos de acuerdo Y varias veces se le vio al presidente de la República Montado en estos aviones Vaya usted bien Pues resulta que en una entrevista Que le hizo Andrés Pastrana a Caracol Radio Él salió desmintiendo Y diciendo que no Que él sí se había subido al avión de Jeffrey Epstein Pero que jamás hubo menores Eso es como estar uno Más o menos en el panorama de Álvaro Uribe Vélez Y no ver falsos positivos por ningún lado Es como un tanto extraño Subirse uno al avión de un pederasta ¿Cierto? De un pedófilo Y no ver niños Bueno Aquí comienza la historia También con lo que veíamos al comienzo Del video Pues salió Álvaro Uribe Diciendo que delante de él Pues jamás se permitiría Que se le insultara Al presidente de la República Y me parece lo más sobrio Y lo más lógico ¿No? Porque es que el discurso Que tiene ya con el presidente Gustavo Petro De que es guerrillero Porque no le encuentran Absolutamente nada más Pues ya está como Rayando con el odio En esta nación En Colombia ¿Cierto? Entonces tenemos O para la gente Del centro democrático Pues tiene que cambiar ya el discurso Y todas estas personas Que de cierta forma Están apoyando a Álvaro Uribe Y cambiar el discurso De Gustavo Contra Gustavo Petro Donde se le está constantemente Diciendo guerrillero Como vieron la de Abudinem 70 mil millones de pesos Se desaparecieron No sucedió absolutamente nada Y ahora lanza un libro Como si quisiera enseñarnos algo ¿O será que nos quiere enseñar A través de este libro Cómo robarse 70 mil millones? Vayan viendo ¿No? Y lo mismo con Polo Polo Y Jota Fernández Que ya rayan también Y ojalá ellos Hagan caso A lo que hace El expresidente Álvaro Uribe Vélez De respetar al presidente De la república Y lo que hizo Jota Fernández ¿No? Ir en contra De María Fernanda Cabal Sí Lanzarse contra ella Y pues obvio Salió a brincar El esposo José Feli Lafori Y recordemos Y en un video Que les dejaba ahí Que este señor José Feli Lafori Conformaba grupos paramilitares Por allá en el Cesar Con los amigos ganaderos Este era el video Si les gustó por favor Manito arriba Déjenme en sus comentarios ¿Cierto? Suscríbanse al canal Y estaremos próximos A un nuevo programa Desde aquí Un gran abrazo Mil y mil gracias Y está deliberadamente Resuyendo a la infraestructura De la vida palestina Israel intenta garantizar Que los que sobrevivan A los bombardeos Estén condenados A un futuro Sin sustento Y nuestras comunidades En Gaza Nos dicen Que ellos Que si sobrevivan Los bombings Ellos morirán De la herencia O de la herencia O de la enfermedad Que es preventable Y nuestras comunidades En Gaza Avisan que Aunque sobrevivan Los bombardeos De Israel Puede que mueran De hambre De sed O de falta De ayuda médica Para problemas Que se pueden tratar Esta crisis Se la hace En manos humanas Y mientras Israel Conduce un genocidio Contra Gaza Se aprovecha De la atención Dada a Gaza Para expandir Sus colonias Y asentamientos En Cisjordania They are attacking Our people They are attacking De la tristeza De la figura De laственно ¡Gracias!